Muy buenas mis queridos aficionados al mundo de la guitarra y de la música en general Mi nombre es Pablo Martínez y hoy vamos con un vídeo bastante interesante en el que veremos cómo dar un cuidado súper sencillo a la mesa de mezclas o más concretamente a los conectores hembra que suelen ser típicos de la mesa de mezcla como los de Jack y los de RCA Bueno, vamos a verlo el vídeo rápidamente, vamos a ver qué tal y luego procederé a daros algún detallito extra que seguro que os puede venir muy bien así que vamos con el vídeo Y bueno amigos, vamos a ver cómo podemos cuidar un poquito más nuestro equipo sobre todo cuando se trata de una mesa de mezclas Estos cacharritos que vamos a ver ahora están en un enlace de este vídeo, ¿vale? Tenéis la tienda de Amazon que yo tengo, que no es una tienda, es donde yo recomiendo o donde pongo las cosas que compro por si alguien ve un vídeo y dice ¡Hostia, eso me ha molado! ¡Troco! ¡Quiero una docena! Pues ahí te puedes meter y verlo Bueno, el problema de las mesas de mezclas es que... Bueno, la primera cosa es que la electrónica ya llama al polvo Tú tienes algo electrónico y eso absorbe el polvo ¿El polvo de la habitación? No El de la galaxia, o sea, todo el polvo de la galaxia viene aquí Aquí, no sé por qué, pero es lo que sucede Entonces, bueno, una cosita recomendable es taparlo, ¿vale? Esto se tapa, se queda así Fetén, perfecto Pero muchas veces, claro, tenemos esto, lo usamos, lo quitamos, lo ponemos A veces se nos olvida taparlo porque le estamos dando caña todo el día Toda la tarde, toda la noche, 24 horas Esto es un no parar de darle uso a la mesa de mezclas Y entonces yo he comprado estos objetillos de aquí Voy a ver si lo puedo abrir por las... Bueno, lo voy a abrir con esto Ya que tenemos el machete de Rambo Pues aprovechamos y le damos caña, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que ha comprado el tío Pablo Más que nada para que la mesa de mezclas me dure más Por cierto, después de este vídeo Voy a ver si me da tiempo a grabar otro vídeo sobre las focurrites ¿Vale? Perfecto Aquí tengo este Vamos a abrir el resto Son los taponcitos de goma Que esto yo no sabía que existía Pero son esas cosas que de repente te dices Como en Amazon venden de todo, ¿sabes? Voy a ver si existiera esto Que yo nunca lo he visto Pero por si acaso Y sí, tuve suerte Y sí que existía Mira, mira qué guapo Perfecto Ahora os voy a enseñar esto que es lo que es Y cómo nos ayuda A proteger aquí Lo que viene siendo la mesa de mezclas Y las conexiones Que luego lo que muchas veces vaya empieza a dar problemas También los potenciómetros Para los potenciómetros lo único que te puedo decir Es un cepillito de vez en cuando le das Y siempre que puedas taparlo Porque el potenciómetro va ahí Está así y muy poca cosa considero yo que se lo pueda hacer Bueno, ¿esto qué son? Estos son taponcitos Vamos a ver primero estos que tengo aquí Vale, vamos a verlos Estos son unos taponcitos de goma Vale, no sé si se está viendo A ver, enfoca, Manuel Vale, estos son unos taponcitos de goma Vienen transparentes Vale, vemos Entonces ¿Veis? Es un taponcito de goma Y esto sencillamente Pues es para cubrir Mirad qué bonito se queda Las entradas de los RCA De esta forma Las entradas de RCA Quedarían protegidas ya pues Bueno, pues para siempre, ¿no? ¿Esto qué pasa? Pues que lo podemos utilizar Para cualquier otra entrada de RCA Que tengamos en cualquier cosa de casa En un altavoz En unos monitores de estudio Oye, pues estamos usando la de Jack La de RCA, no Pues aprovechamos Esto va en paquetitos de 10 Entonces aprovechamos Oye, pues voy a pillar esos Y los voy a poner ahí ¿Estos qué son? Estos son para los Jack Estos son para los Jacks Vale, os lo voy a enseñar también Os voy a poner el zumo ¿Vale? Para que lo veáis de cerca Fijaos ¡Epa! Vale, estos son unos taponcillos ¿Veis ahí? Son como un chupete ¿Eh? A ver, enfoca Manuel ¿Vale? Tiene aquí Como un pitorrillo para estirarle Y esto pues simplemente Lo vamos poniendo ¿Veis? En las entradas Y de esta forma Evitamos que el polvo Invada el cacharro Y que muchas veces Estas entradas no las usamos Muy a menudo Y el día que la queremos usar Que a lo mejor no la hemos usado en la vida Ya no pirula ¿Vale? ¿Yo por qué lo pongo aquí? Porque aquí sé que voy a tener El micro ¿Vale? Voy a ver Porque no sé si me sobraba Creo que me sobraba alguno O no sé si me faltaba No sé Ahora veré Como tengo dos Que uso habitualmente Que eso lo veremos en el próximo vídeo Para que los uso Ah, pues sí, tengo de sobra Claro Compré dos paquetes por eso Para que me sobraran ¿Esto ahora qué pasa? Pues en los amplificadores que tengo Los que no use En las entradas de los amplificadores Que tengo aquí en casa Que no use Pues por ejemplo Las entradas de auxiliar Que yo no las uso Para enchufar ahí No sé El teléfono O lo que sea Pues le pondré taponcillos De estos ¿Vale? Estos son todos iguales Una cosa sí os voy a decir Son caros Para lo que es Un cacho goma Son caros Ahora Como tampoco vas a estar comprando esto Todo el día Mira qué bonito Cómo te entretienes ahí poniendo esto Y el tema de los Canon Este no he encontrado para Canon Tendré que buscar A ver si hay tapones de goma Pues mira Los voy a poner en todos Y me sobran cuatro Esto es para los amplis Fijaos Ahora queda la mesa Mucho más protegida ¿Vale? ¿Lo veis? Están los taponcitos aquí Y con esto Pues evitamos que el polvo Se meta aquí Y luego nos vaya fastidiando Los conectores O vaya Pues estará penetrando Dentro de la mesa Y nos lía una parda Y se nos reviente todo Y ya con esto Pues nada Nos vamos a ver Las conclusiones finales Y no me enrollo más Porque veo que vais con prisa Y tal Venga Vamos para allá Con las conclusiones finales Y bueno Como habéis visto Es bastante sencillo Darle un poquito de cuidado A este tipo de conectores Es cierto Que son bastante caros Pero bueno En la descripción de este vídeo Vais a tener enlace A la página De Amazon Donde pongo todas las chuminadas Que compro Pues a veces para hacer vídeos A veces pues para mí Para lo que sea O a veces me lo encarga alguien Y digo Ah pues mira Lo pillo yo Y así lo metemos aquí Y lo vemos O lo he probado O lo que sea Bueno Como vemos Bastante sencillito De hecho La mantita O la telita Que hemos visto Ahora que tenía en la mesa Es esta Y esta cuando no estoy grabando La uso para proteger Todos los amplificadores Que tengo ahí De guitarra De bajo Y todo eso Entonces Bueno como vemos Siempre tratando De darle un poquito De cuidado a las cosas La electrónica Si la podemos tapar Si le podemos poner Una fundita Si podemos hacer Este tipo de cosas Mucho mejor Porque atrae mucho el polvo Y esto con el tiempo Termina estropeando Potenciómetros Deslizadores Conectores Hembra Etcétera Entonces A ver Cuesta un euro Casi cada tapón Estos de goma De los Jack Pero oye Que quieres que te diga Cuanto te cuesta Un buen conector de Jack Hembra Pues seguro que te cuesta Más pasta ¿No? Yo creo que merece la pena Lo ponemos así Protegido para siempre Muy difícil Que se estropee Estando así Y ya está Pues este es el consejo Del día de hoy Voy a ver si mañana Me da tiempo A hacer un vídeo Sobre la Focusrite Scarlett Que tengo Y un problemilla Que me parece Un poco absurdo Seguramente se puede hacer Algún tipo de ruteo O alguna cosa así Pero no lo veo claro No termino de verlo claro Y es un problema Que hay con la Focusrite Y con Skype Que no sé si Alguna otra Tarjeta de sonido De este estilo No sé Una Steinberg O estas Este tipo de tarjetas De sonido Tienen este problema Con Skype Y bueno Pues os contaré Cómo he podido solucionarlo Pues para Hacer clases en línea Algo que ahora está Muy demandado Así que Aficionados Suscríbete Activa la campanita Si te ha gustado el vídeo Déjale un like Y si no Pues oye Déjate un dislike O un comentario Lo que tú quieras Para informarme Y saber yo Cómo tengo que Seguir procediendo Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!